Desde Cofradía de Imágenes, te deseamos, ¡Feliz Navidad! Vámonos, vámonos, vamos cantando, vámonos, vámonos, vamos cantando Y con la alegría de la tierra mía, que ya no se buena si canta, era ya suena por tu rey Rey del rey, señor de señores, dulzura del mundo, sueño y bendiciones El mundo del universo, amor eterno en los corazones Cerca de los patrones, cantando en el mundo, cantando la alegría que Dios ha nacido En un pobre portal de Belén, María y José, trajeron al mundo al divino, lucero del amanecer Toca la zampomba, toca la mía Ay, mi niño se duerme, ay, su cuna de romero Mientras María la baba se calienta el fuego Vámonos, vámonos, vamos cantando, vámonos, vámonos, vamos cantando Y con la alegría de la tierra mía, que ya no se buena si canta, era ya suena por tu rey Vámonos, vámonos, vamos cantando, vámonos, vámonos, vamos cantando Y con la alegría de la tierra mía, que ya no se buena si canta, era ya suena por tu rey Caballo ¡Canta, cótalo! Y con la alegría de la tierra mía, que ya no se baña yo ma, chico! ¡Canta, cótalo! ¿Qué, qué, qué, qué change? Veo en tus palabras que sanan mis días, sustento y alivio de la pena mía. Bendigo tu nombre, tu presencia, mi alegría. Acerca los pastores cantando, cantando la alegría que Dios ha nacido. En un pobre portal de Belén, María y José, trajeron al mundo al divino, lucero del amanecer. Tócalas a bomba, tocaba aquí, hey. Ay, mi niño se duerme ahí, su cuna de romero. Mientras María la va a basarse y calienta el fuego. Vámonos, vámonos, vamos cantando, vámonos, vámonos, vamos cantando. Y con la alegría de la tierra mía, que ya no se va a ir sin cantar, ella sueña por burería. Vámonos, vámonos, vamos cantando, vámonos, vámonos, vamos cantando. Y con la alegría de la tierra mía, que ya no se va a ir sin cantar, ella sueña por burería. Vámonos, 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 vamos cantando, vámonos, 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 vamos cantando. Y con la alegría de la tierra mía, que ya no se va a ir sin cantar, ella sueña por burería. Vámonos, 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 vamos cantando. Y con la alegría de la tierra mía, que ya no se va a ir sin cantar, ella sueña por burería. Vámonos, 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 vamos cantando. Y pastoras también, y pastoris, pastoros, pastoretes, pastorotes. ¡Vamos allá! 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 ¡Vamos allá!